¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito en 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es Dicen que la política de Pedro Sánchez, quien la marca, es este hombre, Iván Redondo. Es el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Nacido en San Sebastián en 1981, tiene 40 años, se licenció en Humanidades y Comunicación en la Universidad de Deusto y fue asesor de campaña de dirigentes del PP como Xavier García Albiol, José Antonio Monago y Antonio Basagoiti. Empezó a trabajar para Pedro Sánchez en 2017, preparándole para las primarias que le llevarían a la dirección del PSOE. Fue el ideólogo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y desde entonces, no hay decisión de Pedro Sánchez que no pase por la estrategia de su spin factor. Los asesores políticos, los jefes de gabinete, suelen permanecer en la sombra. Aconsejan a su jefe y dejan que sea él quien se lleve el protagonismo. Pero la figura de Iván Redondo ha trascendido a esa realidad. Es un personaje famoso y hasta ha captado la atención de los focos y las cámaras, compareciendo en público para decir que por Pedro Sánchez estaría dispuesto a tirarse por un barranco. Y por cierto, lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez. Pero ¿quién es realmente Iván Redondo? El periodista Graciano Palomo acaba de publicar en la esfera de los libros Iván Redondo, el manipulador de emociones. Es la primera biografía sobre el gurú de la Moncloa. Trabajador, madrugador, ambicioso, poco impresionado por la ética. Dicen de él que es el otro presidente y ha convertido a su cliente Sánchez en una especie de jefe de Estado. Don Graciano, le ha costado a usted mucho investigar los entresijos de este oscuro y misterioso personaje. Pues mire, este es mi décimo sexto libro. Con lo cual ya, si usted me lo permite y como me van a entender mis paisanos de la Ribera del Duero, no tengo el culo pelado ya de esto. Sí y no, sí, pero no. Porque cuando uno siembra cadáveres y no los rematas, siempre salen. Aunque curiosamente estoy consiguiendo más información ahora que ha sido un bombazo desde el punto de vista mediático, que aún me llegan todos los días. Incluso está siendo una de mis fuentes nada menos que el jefe de la oposición. Mire usted, ¿qué le parece? Pues tendrá usted que hacer una segunda entrega para confirmar. No, no, pero claro, ahora en cuanto al nombre de ministro hago una segunda entrega. No sé si me va el señor Bárcenas, tiene algún papel todavía que no ha tal, pero no sé si está ya en libertad o en la cárcel. Luis, mándame algún papel, que los tienes. Bueno, usted revela así que iba en Redondo, cobró más de 200.000 euros de Bárcenas cuando trabajaba para algunos dirigentes del PP. No es solo eso, porque ahora que ha encargado un agiógrafo que desautorice mi libro, un agiógrafo perfectamente descriptible, porque encima le pasa clientes, porque tiene una agencia de comunicación, que no voy a citar, porque es un tío elegante, un burgalés como Dios manda, castellano. Bueno, mire, en qué país del mundo libre se mantendría en supuesto un tipo que idea, convence a Sánchez, que no estaba convencido, de que presente una moción de censura contra el presidente Rajoy, lo ejecute, porque él es el que convence, y por cierto, hablando en euskera, en un hotel muy cerca que hay en el Congreso, el vida lo sabe, hasta el vince, convence al PNV de que vote a favor de la moción de censura que fueron los guilletonadores, ¿y por qué lo presentó? Pues porque según una sentencia, los cinco párrafos fake, en los papeles de Bárcenas, se acusaba al PP de estar de corrupto, etcétera. Y oiga, si la corrupción viene por los papeles de Bárcenas, por cierto, corrupción que existió, para que nadie me levante las faldas, y resulta que él se beneficiaba de eso. Él, no solo es que se beneficiaba, encabeza la lista de pagos de Bárcenas en el 2009, por encima de María de Rajoy y la Secretaria General, ahí está en el libro, compren el libro y pueden vender, aunque no lo crean, y resulta que es el que los decapita, y sigue en su puesto, pero ¿esto qué es? ¿Saigón? Es decir, es una cosa realmente asombrosa. Después, el alma del, bueno, realmente lleva la venganza dentro contra el Partido Popular, porque hubo un señor que no le gustó su campaña de albiol, que era cuando la hizo ultraderechista y xenófoga, que él es el que hizo los vídeos, y entonces se llamaba Jorge Moragas, hoy embajador en Filipinas, hay que trabajar un poco embajador, y cuando éste pretendió incorporarse en las elecciones del 2008 y del 2009, ese pago corresponde a las elecciones del 2008, que no he podido sustanciar su trabajo, no hizo el trabajo, por mucho que se ponga Bolaño, su agiógrafo, es decir, ese trabajo, no es esa sustancia, el presidente del Partido Popular, el nuevo, la nueva, tal cual no, encuentra en el trabajo porque cobró esa morterada de 207.098 euros. ¿Qué nos puede decir de las relaciones de Iván Redondo con el PP, más allá del cobro de estos papeles de bárcenas, de esas cantidades, o de haber trabajado como asesor para tres dirigentes? Tres, no, siete. Incluso fue asesor del alcalde de Sariñena, Antonio Torres, un popular muy querido allí, que acaba de fallecer, por cierto, es decir, muy querido, se creó una escuela Antonio Torres. Después vino, Gustavo Alcalde, en Aragón, la obra de Sacobea que se llevó fue tal cual. Después vino con Albión, en el 2017, que es cuando se hace esa campaña, pero no le hace alcalde, en la que le hizo alcalde no estaba. Luego fue con Basagoiti y copió a Bill Richardson, a Bill Richardson, porque es un copista, este no tiene reparo en copiar. Y puedo dar muchos ejemplos, en mi libro hay muchos ejemplos. Después fue con Monago, destrozó el Partido Popular, y tal y cual, pero su poder era inmenso. Porque realmente lo que está haciendo con Sánchez lo hizo antes como Nago, milimétricamente. Uno con un gobierno regional y ahora con un gobierno nacional. Y... Ibarredondo, que entiende de esto del poder y le obsesiona a los medios, él sabía que yo tenía los papeles de Bárcenas. Sabía. ¿Y sabe lo que hizo? Intentó evitar en su publicación. Claro, llamó a Antonio Galeano, presidente de UNEDISA, para que desapareciera mi libro. El Galeano, más conocido en nuestro argot como el cardenal, hizo honor a su abo apodo. Ni siquiera llamó a la editora de la editorial. Y, claro, naturalmente, un tío tan pagado de sí mismo, jesuítico, sale María y entra Jesús, casi carlista, y verse ahí, es decir, pero llévame a los tribunales, tengo unas ganas de que me llevan a los tribunales, de que he hecho yo ese papel de Bárcenas. Entonces, él tiene una venganza contra el PP porque lo despreciaron ahí. No querían, no querían a un ultraderechista. Pero Iván Redondo tiene ideología o es un mercenario. Es un mercenario. Él, ¿dónde bebe? ¿En qué fuentes bebe? ¿Cuál es mi cámara? Esa. Mire, el señor Iván Redondo, todopoderoso, que ha creado un gobierno paralelo y que se ha constituido él de facto en un primer ministro al estilo USA y ha convertido a su jefe o cliente, el señor Sánchez, en un jefe de Estado bis, me gustaría que el rey emérito hablara, este señor bebe sus inspiradores intelectuales y de método en el marketing político, bebe en las fuentes de un tal Cal Roth, Roth, Robe en inglés, y de Roger Exton. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién son esos monaguillos? Pues fueron los estrategas. Uno de Nixon, de Bush, de Bush hijo, y del último, Donald Trump. Del ala más derecha del partido republicano, donde ninguno de los que estamos aquí militaríamos en esa ala, porque somos gente moderada, centrista, europea y sensata. Pero su sueño secreto, según confiesa usted, es hacer presidente a un político de derechas. Sí, no lo confieso yo, hace poco, a uno de los que él laminó, Nacho Varela, en una comida con el, es que yo lo cuento todo ya, porque estoy desinhibido, en una comida con el presidente del Partido Popular, actual, que nos reunió a un grupo de columnistas del Confidencial, pues hablando de este tinglao, le dijo, dice, me ha dicho este, lo cuento en el libro además, me ha dicho, me ha encontrado con el mandarín y de la Moncloa, y me ha dicho que su gran ambición es llevar a la presidencia del gobierno a una persona de centro derecha. Me da que, como dicen ahora los modernos, que va a ser que no. Pero podría ser. Este señor del PP, yo lo he contabilizado, lo que tengo acreditado son 207.098 euros por un trabajo que no he encontrado, y que sé cuál es, y que sé cuál es, ni curado. Se le encargaron una web para quitárselo de en medio, pero este del Partido Popular, en los años anteriores, te estoy hablando de hace mucho tiempo, es una pasta, vamos, yo no lo gano cada vez que vengo aquí al programa, este habrá cobrado del Partido Popular, con Albiol, con Monago, con Basagoiti, con Gustavo Alcalde, y con Antonio Torres, no menos de un millón de euros. ¿Cómo te quedas, mi querido amigo? Tú que eres catalán y de esto de pasta sabes. que efectivamente no está bien pagado esto. Tengo entendido que la estrategia que utiliza Iván Redondo es destruir absolutamente al adversario. Ese es lo que Karl Rove y Roger Stone hacen lo que hizo, lo que intentó Trump. Pero le voy a poner un ejemplo que van a entender la gente. Miren, cuando estaba con Monago, pobre Monago, teniente de bomberos, en fin, tal cual, varón rojo le llamó. Es abogado, no te metas con él. Bueno, no, si no me estoy metiendo, estoy describiendo. Abogado, después de muchos años. Básicamente es bombero, oye, con todo respeto a los bomberos. Bueno, era su profesión, ¿no? Yo creo que... Ya me gustaría a mí ser teniente bombero. Y además, José Antonio lo reconoce y no tiene problemas. Bueno, él lo denominó el varón rojo. Por eso, el capítulo ese, que yo creo es uno de los más interesantes, lo titulo Bacanal en la dehesa del varón rojo. Porque se pegó un atracón de poder el Iván, que vamos, bueno, entonces, este crea once cuentas fake para combatir y destruir al candidato oponente que era Guillermo Fernández Vara. Y, entre otras cosas, ¿qué decía? Que utilizaba la visa para ir a casas del enocinio, que le daba al jarro por doquier, todo eso contenía un público. Y, bueno, eso fue hasta tal punto que cuando Sánchez contrata a Redondo, Fernández Vara viene a verle a Madrid y dice, pero tú sabes el cuatrero que has contratado. Y tal y cual. Hasta tal punto llega tal cual que hay un periodista al que intentó liquidar, liquidar, metafóricamente hablando, que se llama Ángel Ortiz, que era director del periódico más importante de allí, de Loi de Badajoz, que se negó a seguirle el juego. Le persiguió hasta la muerte, incluida a su mujer que es médico y funcionaria y tal y cual. Intentó echarle de vocento y afortunadamente hoy Ángel Ortiz puede dar buen testimonio como director nada menos que del mítico norte de Castilla. Es decir, señor Algarra, que me lo he currado. Ya veo. Cuenta usted que Iván Redondo es un hombre trabajador que se levanta a las cinco de la mañana y que cuando ya Sánchez se levanta, hace su footing y ya ha desayunado, Iván Redondo ya le tiene absolutamente todo preparado y trillado. Así da gusto, ¿no? Eso, así es. Servidumbre tan eficaz. Es un tío estajanovista y está muy bien. Eso es lo que se lee todo, se llama todo, da el coñazo a todos, etcétera, etcétera. Yo describo ahí unas conversaciones por ejemplo con José Antonio Zarzalejos. Podría hacerlo de otros también, pero podría hacerlo de periodistas en general. Periodistas. Bueno, yo a veces estoy en un programa de televisión donde veo como llama. Hago así y veo que es él. Pero alguna vez a Zarzalejos que Zarzalejos pues hombre, así periodista neto y nato no es pero es un tío muy sólido, muy sólido. Y le llamó y le dijo oye mira José Antonio no tienes ni idea de lo que escribes, te falta información y te falta capacidad de análisis. Y le mandó a Freddy Puñetas y eso es lo que hace. No solo ha pedido mi cabeza, que la ha pedido, pero ha pedido en el confi de varios más. Pero su objetivo ahora es cargarse a su obsesión que es el director del mundo, el mejor periódico de oposición que hay y el más crítico. Eso es lo que su obsesión es colocar a una persona afín a la Moncloa, levisquiano de la Moncloa. ¿Lo va a conseguir? No lo sé. Veo que Francisco Rossell, el director del mundo le hace el prólogo justamente a su libro. Un prólogo extraordinario e inmerecido. ¿Estuvo Iván Redondo detrás de la estrategia de intentar arrastrar a Ciudadanos a la moción de censura contra Isabel Díaz de Ayuso en Madrid? Absolutamente. Entonces le estalló en la cara el resultado electoral. Es un gran fracaso de Redondo. Quería hacer, imitar lo que ya había sido conocido y desde luego tenía un garganta profunda que se llama Aguado. Ignacio Aguado. Aguado y tal y cual. Pero mira por dónde, bueno, es más, ya que usted ha sacado ese tema, hoy me vengo arriba y le voy a dar a usted la primicia. Venga. Atención, primicia. Él idea una campaña para destruir personalmente personalmente a Ayuso. Ida, ¿la recuerdan? Ida, Inestable, El novio, en fin, todas estas cosas, Sarasola, en fin, todas estas cosas. Y en esa campaña utiliza a periodistas con firma, con firma y capacidad de hablar en la televisión y en la radio. Y era de unos cuantos. Y la campaña era de tal obscenidad que dos de ellos se asustan y van a contárselo a Ayuso. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? ¿Qué reacción tuvo Ayuso cuando lo supo? Pues abriendo los ojos como platos. No se sorprendió. Pero bueno, eso honra a esos dos periodistas que se escandalizaron ante la propuesta. No, yo de los periodistas no hablo salvo de los agiógrafos que se meten conmigo. Entiendo, por tanto, que hubo otros periodistas que sí aceptaron la miseria de hacer esa campaña contra Ayuso. como lo que sean, es decir, periodista es un señor que da noticias, es decir, pero me dice usted, ¿conoce usted los nombres? No todos, pero sí, pero es muy sencillo, entre usted en las redes y ahora queda todo en las redes. ¿Quién utiliza caída? ¿Quién dice que está loca? ¿Que el novio de no sé qué? Pues Isabel Díaz Ayuso les ha dado una lección a todos. Ha doblado su número de escaños y ha ganado popularidad en la calle. Pocos políticos pueden hacer lo que hace ella, que parece una estrella del rock cuando va por la calle. Sí, sí, además. Bueno, aquí antes hablamos de la economía. Mira, yo le he mandado tengo su teléfono personal y me ato los machos aunque no me asusta. Iván Redondo, no me asustas para nada, para nada, porque no has podido ni echarme. Incluso me voy a ir yo de algunos sitios, pero tú no me echas, que eres un carlista, tú eres carlista, tú no eres progresista, eres un carlista. Mira, te voy a contar una cosa. Este tío es que odia lo que es en Extremadura hizo cosas inauditas, no solamente Ángel Ortiz. Una vez llamó a un programa de Onda Cero que para hacerlo allí como hacen muchas gente al directo y tal y cual. Y entonces entrevistaban a Monago y un colega que es ampliamente conocido hizo una pregunta pues crítica con el presidente, bueno, sí, presidente y no sé qué y tal cual. y cuando acaba la publicidad se acerca a este periodista ampliamente conocido y le dijo oye, tú, pero tú aquí no sabes quién paga este programa. Así lo hace ahora. Mira, hay una primera ministra la más joven del mundo que se llama Sanna Marin, primera ministra en Finlandia, donde le han abierto una investigación y probablemente le hagan un impeachment porque se ha gastado 300 euros al mes de desayunos en su residencia oficial para su familia. Habría que preguntar la gente del PP, aquí está la látigo del PP de Economía, quiero que preguntéis cuánto cuesta el gabinete del presidente del gobierno con 200 asesores. Esa pregunta la hemos hecho y no hay manera de sacarla por transparencia. Pues llévalo, Elvira, es lo único que les asusta a Europa. Yo, estás contando esta historia y habéis puesto las imágenes de cuando Iván Redondo dice que se tiraría por el barranco por su cuerpo. Es una copia, es una copia del ala oeste de la Casa Blanca. Pero esas imágenes las hace para ver la gravedad de la situación en la que estamos en una comparecencia en el Congreso de los Diputados presentando nada más y nada menos que el informe anual de seguridad nacional. Es que esto no es un asesor que está ahí metido, no, 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 Es que viene a presentar el informe anual de seguridad nacional y a nuestro portavoz que diputado por Ciudad Real que se llama Juan Antonio Callejas que le resulta incómodo porque le está haciendo la comparecencia le amenaza y le dice señor diputado que, a ver si nos encontramos fuera. Es barbaridad. Pero este es el señor redondo porque claro, si tú le das el informe de seguridad nacional y él es el que lo dice en el Parlamento el que rinde cuentas ante, es que es algo más que un asesor del presidente. No me extraña la noticia de que dijera yo voy de vicepresidente uno y único y no podemos olvidar que tiene 40 años, que todos estos líos los que vienen los estaba montando con 30. Y que, bueno, nos habéis dejado engañar muchos. Sí, mira, termino en lo que ha desplazado. Vamos a ver, todo lo que he contado y anécdotas reflejan el alma de un señor que tiene el poder en sus manos. Ha hecho un gobierno paralelo, tiene un gobierno paralelo y muchos de la gente están cabreadas que nadie a Calviño que por lo menos sabe asumar. Es decir, ha hecho un gobierno paralelo. Pero lo sustancial históricamente y es la cuestión del libro, no venía aquí a contar a Ned, se ha puesto peluquí, claro que se ha puesto peluquí, me importa tres narices y se ha puesto peluquí siempre que lo haya pagado él. El problema es que sin cambiar una coma de la Constitución ha cambiado de forma abrupta el poder constitucional gubernamental. Esto es lo grave a través de decretos leyes. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha copiado la fórmula americana, este te lo copia todo. Ha copiado la fórmula americana donde el presidente es el jefe del Estado y el jefe del gabinete de la Casa Blanca es el primer ministro. Y lo ha hecho, y le da igual, y sobre todo, y después históricamente, ha volado todos los logros y valores de la transición. Eso es lo grave. Luego, bueno, pues si Moracas le tiró por la ventana, pues mira, que se joda, no sé si me entiendes. El problema es esto, que ha volado todos y él concibe la política como una guerra cultural, donde siempre va a ganar la izquierda, ahora que está con ellos. Ya no sé qué es el libro. Y tenía, es decir, bueno, ahí me quedo. Doña Elvira, ¿le conoce usted al personaje en cuestión? Le he visto en alguna comida, pero no le conozco personalmente. ¿Y qué opinión tiene de él? A mí, la última de las que me acuerdo, pues nos echó una bronca en una comida con empresarios, diciendo que los del PP no sabíamos lo que había que hacer. Me quedé muy sorprendida y pregunté, ¿pero este quién es? Y me dice, el uno que fue asesor de Monago, SIC, todavía estaba sin dar la cara en lo que estaba haciendo con Pedro Sánchez. Cuadra mucho con lo que tú estás diciendo con esa especie de inquina que se le ha quedado porque no le debimos de seguir contratando, pero no tengo el gusto. Lo que pasa es que le conozco desafortunadamente por sus obras. Y aquí los tenemos. Y la verdad, vuelvo a decir, ver que es el que presenta en el Parlamento el informe de seguridad nacional es enormemente preocupante porque eso es... Sí, porque demuestra que es enormemente poderoso. Poderoso, poderoso. Y que además ha cruzado una raya en donde se ha puesto a dar la cara. Los asesores están por la puerta de detrás. En la sombra, aunque seas muy poderoso. Pero ya saltar, te das cuenta, anda diciendo por ahí, me ha dicho un buen amigo de vuestro gremio, no digo cuál, pero que seguro que es buen amigo de todos, me decía, lo tuvimos una comida y él decía, es que no os enteráis de nada. Es que ahora está la generación de los 40, que tenemos una percepción de la vida diferente. Y en esto estamos, o sea, se está haciendo como una figura es como me galó mano, absolutamente pagado de sí mismo, que es como tú dices y dices, wow, soy el todopoderoso. Oiga, un respeto que todavía tenemos, por mucho que se esté usted cargando con los reales de que todos leyes, unas normas institucionales. Pero sí es cierto que lo que vamos viendo y que yo creo que él está detrás y está asesorando, porque asesora en cada momento, se están perdiendo reparos y las más mínimas cuestiones de lo que se llama en el mundo moderno para evitar las crisis de buenas prácticas de gobernanza. No tienen el más mínimo reparo en no tener gobernanza. Eso tiene que ver con los reales decretos leyes, con cargarse todo, con nombrar al presidente de Indra. Es la política sin escrúpulos. Dice, como un poder absoluto y dices, pero vamos a ver, no respeta al Ejecutivo, digo, al Ejecutivo sí, pero a los suyos no se lo cara con ellos. No respeta al Legislativo. Y mucho menos al Judicial. No respeta al Judicial, la separación de poderes y esto vuelvo a lo mismo. Se conoce fuera, nos está haciendo daño, se pierde seguridad jurídica y ya veremos qué es lo que pasa con el club europeo del que formamos parte y que los principios de democracia y con la primera reforma que querían hacer con el Consejo General del Poder Judicial se ha visto, les importan mucho porque bueno, para eso estamos en este club. Frank, ¿qué le parece el personaje? Abre, yo tengo, yo no lo conozco personalmente pero tengo muchísimas evidencias de su paso por Extremadura. Y él está haciendo a nivel de España lo mismo que hizo en Extremadura con una diferencia que allí llegó cuando los extremeños estábamos hartos del Partido Socialista y decidimos que traer una oportunidad al Partido Popular. Allí aterrizó a los cuatro o cinco meses. Yo recuerdo por aquellas fechas haberme reunido con gente del equipo de José Antonio, incluso con el mismo José Antonio. Era un equipo de comunicación y de asesores muy bien cohesionado, él llevaba desde Badajoz, pero una vez que entró el señor Redondo ya se encargó de ir cortando cabezas, cortando cabezas. De hecho, allí lo conocían como el octavo pasajero, es decir, el octavo consejero. Era el alien que iba matando a los tripulantes. Efectivamente, y de tener un equipo súper cohesionado, interesante, que trabajó muchísimo para que José Antonio pudiera ser presidente y el Partido Popular pudiera intentar girar un poco las políticas de Rodríguez y Barra, se lo terminó cargando, se lo terminó cargando y no renovó el segundo mandato. O sea, que ya apuntaba maneras. Lo echaron de ahí a punta pies. Don Graciano, si cae Iván Redondo, ¿cae Pedro Sánchez? Tardará muy poco en caer, porque entonces tendrían que reinventarse un tipo que no da un palo al agua. Es decir, tardaría muy poco, sinceramente, porque toda la estructura, además que le va muy bien, o sea, le va muy bien. ¿Qué tipo de personajes tiene éxito redondo? Pues con personajes no leídos, poco leídos, pocos dados a ser, a trabajar, poco conocedores de la historia. Es decir, esos son los personajes que tal, no lo digo todos, pero eso es así. Entonces, yo pienso, sinceramente lo creo, que si si Redondo cayera, le pasaría lo mismo que Adolfo Suárez cuando cayó Fernando Abril Martorell. Sinceramente lo pienso. Incluso cuando cayó Alfonso Guerra, luego el calvario de González, aunque son casas distintos, yo creo que va a ser muy interesante si consigue la vicepresidencia primera o ser ministro de la presidencia. Pues lo veremos. Espera, y ahí yo creo que desde, he estudiado muy bien una afición a la historia, como padezco de insomnio, me da el tiempo para mucho. Solamente he encontrado un personaje con tanto poder cerca de tal que fue Antonio Pérez, el todopoderoso secretario al carreño de Felipe II. Punto. Y al final de su mandato al lado de Felipe II, Antonio Pérez tuvo que huir de Naja Araón. Iván Redondo, el manipulador de emociones, un libro imprescindible que no se pueden perder, del gran Graciano Palomo que tiene ya amplia experiencia investigando personajes y sacando lo mejor para poderlo publicar. Enhorabuena por el libro, don Graciano. Un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ah, ya me echas. Sí, señor. Ya levantamos la mesa política porque vamos a hablar de problemas de corazón de inmediato. Doña Elvira Rodríguez, ha sido un placer que nos acompañara. Igualmente. Espero verla más a menudo con nosotros aquí en Los Intocables. Yo encantada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Fran Trejo, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, Javier. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como saben, hay 30.000 muertes al año en España a causa de enfermedades cardiovasculares. Ahora les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico y según los cardiólogos el COVID-19 y la fibrilización auricular están más que relacionadas. Por tanto ante una posibilidad de tener un accidente cardiovascular contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es justamente el objetivo con el que irá hacer el proyecto Protege Tu Vida. Nos acompaña Adolfo Alvistur él es el promotor del proyecto Protege Tu Vida. Don Adolfo muy buenas noches. Buenas noches Javier. Resulta que los médicos están ahora preocupándose porque el COVID-19 y la fibrilación auricular pueden tener una relación. Sí efectivamente es un estudio último que se está haciendo donde se ve claramente que las personas que se han infectado con el COVID-19 y que sobre todo tienen problemas cardíacos o que tienen problemas cardiológicos pueden tener una gran tendencia a este problema de la fibrilación cardiológica. ¿Por qué? Pues porque cuando realmente nuestro corazón empieza a fallar que es cuando realmente hace falta desfibrilador lo que ocurre es que el corazón deja de latir de una manera normal al ritmo habitual al ritmo habitual entonces empieza a latir a un ritmo o muy rápido o directamente se para eso se llama una fibrilación. Eso es que el corazón está fibrilando. Está fibrilando. Lo hemos visto en películas cuando dice está fibrilando, está fibrilando que se llegan con las palas hay que desfibrilar. Efectivamente. Y para eso está el desfibrilador. Eso es porque si no desfibrilamos el problema que ocurre es que ya no late si nosotros no tenemos latido si nosotros la sangre no sube a través de nuestras arterias y nuestras venas ya empieza a fallar todo entre ellos el cerebro. Entonces esos momentos son claves para que ese corazón rápidamente intente volver a latir. Si esperamos a que venga la ambulancia que es lo normal ya más rápidamente urgencias y que venga la ambulancia la ambulancia tiene un tiempo un tiempo en el cual se tiene que desplazar no es el vecino de al lado. Ese tiempo cada minuto que va a pasar las posibilidades de que ese corazón vuelva a estar bien disminuyen un 10%. Es decir que si una ambulancia tarda de media 14 minutos 15 minutos evidentemente a partir del minuto número 10 prácticamente no hay salvación. Por eso si nos estás escuchando y te das cuenta que es verdad que hay 30.000 muertes pues realmente puede ser la de un familiar tuyo puede ser seguro que has conocido algún caso que ha ocurrido y que a partir de ahora podemos salvarlo es decir que se trata de salvar la vida ni más ni menos es decir si yo tengo un defibrilador y me ocurre y está mi mujer al lado o está mi hijo y en ese momento toman el defibrilador me lo colocan me lo ponen que es muy sencillo de usar y en ese momento el defibrilador se da cuenta que tienes una parada cardiorrespiratoria te va a mandar una corriente para que ese corazón no quede fibrilándose y muera sino que realmente pueda latir y eso te salva. O sea que estamos hablando de poder tener un desfibrilador en casa. Eso es es en casa todos conocemos o habremos visto algunos lugares sobre todo públicos hablamos del metro hablamos de aeropuertos hablamos donde hemos visto hay un desfibrilador que además decimos bueno si lo tuviera que usar cualquiera lo usa ahí siempre hay alguna persona porque están preparadas para usarlo pero en casa no por eso tiene que ser un desfibrilador destinado a una casa el DEA que es un desfibrilador automático además dentro de protege tu vida hemos buscado el desfibrilador más cómodo más sencillo con una eficacia perfecta porque lo produce o lo fabrica el fabricante americano que fabrica el 30% de todos los desfibriladores del mundo y eso está destinado a una casa obviamente también se puede en una tienda en una oficina pero en una casa yo tengo esto en casa que además si me voy a otra casa me lo llevo me lo llevo pero lo voy a llevar de fin de semana lo voy a llevar en el coche en el coche personas que a lo mejor hacen senderismo etcétera lo tengo en mi casa ocurre rápidamente lo primero que hago es sin ninguna abrirlo el desfibrilador va a salir esto es fíjate que sencillo y ya se seguir las instrucciones ya te dice enseguida que tienes que llamar a emergencias pero una vez que ha llamado a emergencias le das a un botón y él te va explicando se sacan unos electrodos te lo explica se colocan uno más arriba y otro más abajo que se pegan y simplemente ya te dice él sabe si tiene que mandar descarga o no y cuántas veces la tiene que mandar el aparato detecta si hace falta una desfibrilación o no hace falta porque a cualquiera que no sabemos de medicina nos daría miedo de producir una descarga en alguien que no la requiere eso nos ocurre mucho Javier mucha gente nos dice oye pero a ver si yo lo voy a poner no te preocupes está preparado para él hacer rápidamente hace una especie de electrocardiograma para que nos entendamos él ve que ese corazón está fibrilando o está parado y es el momento que manda la descarga si no hace falta imaginemos que es un infarto pero no ha llegado a fibrilar o imaginemos que es una gina de pecho o imaginemos que es una lipotimia que nos hemos caído por una subida o bajada de tensión no va a hacer nada él determina que no hace falta él sabe que no va a venir urgencias pero ahí ya no hace falta un desfibrilador y además ahí no es la gravedad que se ha parado el corazón pero esto sí si lo tenemos en casa si nos ocurre si realmente en ese momento un familiar o nosotros mismos tenemos una parada cardiorespiratoria que sepamos que con ello con esto podemos salvar la vida y tenemos muchas posibilidades aumentan un 50% ¿por qué? porque ese corazón que ya no va a latir que ya se va a fibrilar que va a ser muy difícil sacarlo para adelante él te lo va a sacar para adelante es decir que no hace falta tener cualificación para utilizarlo pero de todos modos si alguien os pide un desfibrilador vosotros le dais alguna orientación de uso desde protege tu vida esto no es comprar por internet que te llegue a casa un paquete nosotros vamos lo explicamos lo enseñamos además decimos que cuando está funcionando que siempre porque está siempre encendido para que te quedes totalmente tranquilo pero esa formación que damos realmente es muy sencilla o sea lo puede hacer cualquier persona porque él te lo va diciendo lo que queremos es eso que una persona ya sabemos que cuando ocurre algo de esto lo que menos estás es pendiente lo que más estás es ¿qué puedo hacer? bueno pues que sea tan intuitivo y además si llamamos al 112 que es lo suyo lo primero nos va a decir ¿tiene usted un desfibrilador? sí pues mira haga esto haga esto porque eso le va a dar la vida al médico que llegue para decir he podido hacer algo gracias a tener el desfibrilador no va enchufado a la corriente ni nada lleva baterías propias no requiere mantenimiento y cuando esas baterías están agotadas avisa el propio aparato eso es nosotros damos un seguimiento de todas maneras aquí hay una lucita que se enciende que es el que te va indicando que están las baterías bien se cambian cada 4 años aproximadamente cada 4 años cada 4 años pero realmente nosotros vamos a estar pendiente porque esto repito no es esto lleva una trazabilidad sabemos dónde está cada desfibrilador hay incluso ayuntamientos que tienen una app para saber dónde están los desfibriladores y nosotros mismos podríamos ver dónde está uno pero en casa es donde mejor porque aunque yo sepa que está en un supermercado cerca de casa llegar, recogerlo y traerlo evidentemente es tiempo que podemos decisorio para decir salvo o no salvo la vida se pueden salvar vidas simplemente ganando minutos hasta que llegue la ambulancia hasta que lleguen los médicos ¿no? sí, eso, eso nosotros cuando va a llegar la ambulancia si no tenemos un desfibrilador ¿qué hacemos? pues esperar porque es que no se puede hacer nada date cuenta que es un cuerpo totalmente inerte un cuerpo que no se puede mover un cuerpo que no se puede hacer nada si tú sabes hacer un masaje cardiorespiratorio bueno, puedes ayudar pero también es muy difícil porque el masaje cardiorespiratorio requiere de una práctica requiere de fuerza requiere de hacer unos movimientos a un ritmo determinado y requiere de que llegues al corazón porque realmente el masaje cardiorespiratorio lo que vale es para la parte respiratoria no tanto para el corazón o sea que con un desfibrilador en casa podemos aprovechar esos minutos que tarda en llegar la ambulancia en algo que a lo mejor puede salvar la vida la víctima de ese ataque cardíaco claro salvar la vida y es que hoy en día un ataque cardíaco que hay muchísimos 30.000 muertes fíjate todos los que hay además subidas de tensión colesterol azúcar o lo que llamamos diabetes problemas cardíacos de cualquier tipo es decir circulación todo puede hacer que nuestro corazón que es el motor pueda en un momento pararse y si se para como no actuemos rápidamente como no hagamos que ese corazón rápidamente se mueva vuelva a activarse estamos ya y cuando llegan los médicos les decimos hemos utilizado este desfibrilador y ellos ya saben lo que tienen que hacer claro ellos en el momento que ven que ese corazón todavía no se ha parado todavía no lleva no lleva fibrilando varios minutos saben que tienen muchas más posibilidades entonces ellos automáticamente ya empiezan a hacer su actuación le damos mucho juego al médico que llega y evidentemente de nuestro familiar a nosotros mismos salvamos la vida que es lo básico por eso yo quiero dirigirme de verdad si estáis escuchando este mensaje que no pensábamos que existía un desfibrilador que pudiéramos tener en casa llamándonos porque es básico yo creo que la vida de una persona no tiene valor ninguno entonces lo que tenemos que hacer es o sea no tiene un valor económico o sea lo que tenemos que hacer es tenerlo en casa que sepamos que teniéndolo en casa vamos a salvar esa vida y que bueno es que es la manera de que si hay una parada cardiorespiratoria que tengamos posibilidades de que esa persona salga adelante es el proyecto protege tu vida don Adolfo Alvistur muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti salvar una vida es siempre algo muy muy necesario y podemos hacerlo teniendo un desfibrilador en casa nos despedimos no se vayan lejos sigan con nuestra programación que les dejamos ahora con la película esta noche zafarrancho en el casín una película comedia protagonizada por Steve McQueen que encarna a un teniente de la marina fondeado en un barco de la tripulación de una tripulación estadounidense en la bahía de Venecia él utilizando el ordenador del buque pretenderá hacer saltar la banca del casino veneciano que disfruten de la película que nosotros esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.